MOTUPE Estamos aquí junto a la Santísima Cruz de Motupe, que como todos conocemos a nivel nacional fue robada de su gruta en el Cerro Chalpón y al día siguiente encontrada así, sin alhajas y seccionada en cinco partes. La cruz llegó en muy mal estado de conservación al taller. El brazo horizontal y el brazo vertical fueron cortados. De igual forma, estas son las cantoneras de los costados que también han sido averiadas y gracias a Dios que no lo han podido sacar porque ha estado con bastante clavos. Lo que se ha hecho aquí es conservación y restauración. No ha variado en el tamaño, en el milímetro. No hemos cambiado la forma de la cruz ni tampoco hemos alterado la pátina. Señor Maguínea, ¿en qué condiciones llega la cruz de MOTUPE a sus manos? No, la cruz llegó totalmente seccionada en cinco partes. Aparte de lo que había sido seccionada, fue tirada en un descampado, lleno de tierra, etc., en un muy mal estado. No solamente había sido cortada con unas sierras, sino también por partes quebradas. Entonces, recomponer eso era todo un... resolver un problema de conservación y restauración, sin que obviemos todos los pasos que tenemos que seguir en esta técnica de la conservación. Fuimos los tres los que hemos hecho esto. Yo dirigí el grupo. Estaba León Ciosari y segundo Quispe, que también hizo una maqueta. Para primero probar en una maqueta si lo que íbamos a aplicar a la cruz era resistente, si era conveniente. Vimos que era la mejor solución emplear la madera, no emplear ningún metal, ni clavos, ni tornillos, nada en absoluto, solamente la madera. Y para eso tuvimos que pedir colaboración a la población, que nos consiga Guayacán más o menos al mismo tiempo, más de 100 años, y sobre todo que esté seco y que el color tenga algo parecido al original. Pues una vez que se consiguió eso, comenzamos a trabajar ese trozo de madera para poder hacer los ensambles. En ensambles, con segundos decidimos que esto debería ser tipo cole milano, que los extremos son más anchos que la parte central, con la finalidad de que una vez colocados no se deslice. Y la cruz empezó a recuperarse. Lo único que hemos quitado, todo lo que podría ser deterioro, que era cera pegada, tierra pelmazada por 100 años, había unos tornillos o pernos que tenía en la base, eso lo eliminamos porque estaba todo oxidado, si eso malobraba la madera. Pero también hay que tener en cuenta que todos los años le echaban colonia, y al echarle colonia ha sido un buen preservante, indirecto, porque la colonia tiene alcohol, entonces se evitó que la madera tenga insectos. Es la primera restauración en el Perú que se hace en una cruz de Guayacán. Como refiere don César, todo ha estado a la mano para lograr el objetivo. La madera, antiguas investigaciones, un ágil creador e inventor de herramientas, hasta se encontró el tinte perfecto para los ensambles. Si no se mira con detenimiento el madero, nadie se da cuenta los parches de la herida. La cruceta, que sostiene los dos brazos de la cruz, es ahora de acero inoxidable. Sirve como adorno, pero también tiene una función estructural. Es una abrazadera. Para que dé más seguridad en esa parte central, que es la más delicada. Y la base lo mismo, la base también fue cortada y quebrada. Entonces, es ahí donde sostiene todo el vaivén que tiene la cruz, en el momento de la procesión. Ahí también se le ha restituido. Tenía dos ornamentos de plata, que estaban puestos, pero estaban en muy mal estado, entonces ahí se les ha reemplazado, pero en la misma forma y tamaño. Entonces, no se le ha inventado nada, ni se le ha puesto nada nuevo. Sigue su misma imagen, su misma presenta y su forma estética que tenía originalmente. Don Mosca, ¿qué tal? Señorita, buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a mi casa. Ay, muchas gracias. Soy el nieto menor de don José Mercedes Anteparra. Descubrió la cruz hace ¿cuánto tiempo? 143 años va a cumplir este año, el 5 de agosto. Y él es, ¿no? Sí, ahí está la foto del abuelito, José Mercedes Anteparra Peralta. Y acá también tenemos a la familia, el clan Anteparra. ¿Y qué le contaron a usted? ¿Cómo fue ese momento de descubrimiento? ¿Cómo así él, a los 22 años, pues, se embarcó en esta empresa y tuvo la felicidad de encontrar la cruz? Exacto, sí. Se anunciaba un cataclismo mundial, como siempre se ha conocido eso, ¿no? Se anunciaba el cataclismo mundial. Y en esa época muchos temblores habían por la zona acá de Motupe, por todo el norte. Y pensaban, pues, que ya el cataclismo se aproximaba. Y se acordaron de que el fraile había conversado con una persona que dejaba tres cruces para que protegieran toda esta zona. Una en el Cerro Rajado, una en Motupe, en el Cerro Chalpón y la otra en el Cerro de Yanahuanca, en Penachí. Prosiguió su búsqueda al Cerro Chalpón. Lo acompañaron cinco personas. Él formó una comisión de cinco. Dijeron, cinco, hacemos una mano y hacemos puño para hacer. Pero los tres declinaron. Ya se cansaron la búsqueda y se quedaron. Pero el abuelo Mercedes se hizo acompañar de don Rudecindo Ramírez, un señor de 80 años y que más o menos conocía el campo, ¿no? Porque por ahí pasqueaba su ganado que tenía. Lo acompañó Rudecindo hasta el Guayaquil. Hasta el Guayaquil lo acompañó. Y eran más o menos cuatro o cinco de la tarde. Y don José Mercedes le hizo a don Rudecindo, aquí vamos a perder a usted esta noche. Pero como todavía hay luz solar, voy a seguir un ratito más. Y era un predestinado por Dios para que la encuentre, ¿no? Y era un predestinado por Dios. Porque él siguió y se siente en una piedra, ¿no? Y comienza a ver a lo alto. Y ve pues como una estacada, ¿no? Como un cerco de palitos. Y dijo, no, esto no es natural. Aquí está la cruz. Y él como pudo, mire qué tal riesgo, ¿ah? Sí, sí, con toda la juventud, 22 años. Trepó los vejucos que colgaban de la... del cerro. Y logró encontrar a la Santísima Cruz. Pero esa noche, él bajó. Pero no le conversaron en Rudecindo. Sino esperó que amanezca. Cinco de la mañana. Y le dice a un Rudecindo, hemos encontrado a la Santísima Cruz. Vamos, acompáñame. Y el abuelo había dejado señales para poder regresar y no perderse, ¿no? Sí. Claro. Llegaron al lugar y el abuelo volvió a trepar. Subió, abrazó la cruz y lloró de emoción. Logró bajarla y don Rudecindo la recibió en la parte baja ya. Porque don Rudecindo, pues, un hombre de 80 años, gordito, él no podía, pues, escalarlo. Sí. Don José Mercedes hace su primer descanso debajo de este árbol, como ven acá, el zapote. Ah, ya. Que ahora hay una campilla. Bueno, ahora está moderno y todo, ¿no? Está moderno, sí. Pero hizo su primer descanso. De ahí descansó ahí una noche y baja al día siguiente al salitral. Llega al salitral y, anecdóticamente, ahí vivían los bisabuelos de la que iba a ser su esposa, fue de 16 años, que fue mi abuela. Ah, mire. Sí. Mi abuelita había nacido ese año, el 14 de abril de 1868. El año que él encontró la cruz. Él la encontró, sí. Pues, le llevaba 22 años, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Sí, así fue. Se hospedó y la bisabuela, la que iba a ser su esposa, lo hospedó en su casa. Le tejió, le hicieron un bonito manto, ¿no? Como para esa noche, pero no estaba la Santísima Cruz ahí en el salitral. Así fue. En esos momentos, al día siguiente, ya la gente se enteró. Y corrieron, corrió el pueblo, lógico que era más pequeño el pueblo, pero corrió. Toda la gente. Con el anuncio que ya había encontrado la Santísima Cruz. Todo el anuncio llegó cuando recién llegó al salitral. Ahí fue cuando llegó la conbanda y llegaron todos a darle la bienvenida a la Santísima Cruz. Fue algo emocionante. Y me ha recordado en esta vez cuando han sucedido estos hechos tan lamentables para Montupe. Perdone que me emocione, porque es un salvajismo lo que han hecho con Santísima Cruz. Me recordaba cuando la gente, dijeron, la encontraron el día 6 a las 10 de la mañana, anunciaron. Y la gente corría, ¿no? Corría, porque la habían encontrado la Santísima Cruz, puede haber sido maltratada cruelmente. Y me hacía recordar, así, me hacía a la memoria lo que mi abuelita me había conversado. El pueblo, cómo se agrupó, ¿no? Toda esa multitud fue a dar el recibimiento al salitral. Así es como se viene todos los años. Se ha hecho una tradición ya que por eso son los descansos que hace la Santísima Cruz. Y que este año también la van a llevar el día 3 al salitral para que el día 4 haga su entrada triunfal, como debe ser. Avance, avance, avance. Es verdad, en tiempos de fiesta, en tiempos de feria, la Cruz, luego de ser venerada por sus fieles, desciende desde lo alto del Cerro Chalpón. ¿Y qué le ha dado a esta Cruz? ¿Por qué viene? Ah, porque mi esposa casi se muere en una operación, lo rogué mucho y siempre vengo. En una fiesta habitual, la Cruz llega el 2 de agosto a su primer descanso, la capilla del centro poblado Zapote. Allí hay una misa y se queda hasta el día siguiente. El 3 de agosto es trasladada hacia el lugar denominado El Salitral, donde por la noche hay procesión con ella subida a Alanda. El 4 de agosto sale igual en recorrido procesional, subida a su anda, para entrar a la ciudad de Motupe, donde todos los años la esperan con emoción.